Voy a cantar un corrido, dispensen si es algo breve Murió Roberto Salcedo, el diciembre 2009 Gómez Palacio Durango, fue donde lo asesinaron Abodía a sus amigos, después que los secuestraron Dicen que son responsables, los narcos y aquella gente Pero no se ha comprobado, y el caso sigue pendiente A México que le pasa, se ha vuelto muy peligroso Vive la gente temiendo, los carteles poderosos El crimen sigue aumentando, en Durango y por doquiera Muy seguido hay amenazas, secuestros y balaceras Que la gente corre riesgo, en Tijuana y Culiacán Y es lo mismo en Ciudad Juárez, y por todo Michoacán Voy a regresar al tema, de Roberto y su memoria Fue un gran hombre y buen marido, que Dios lo tenga en la gloria En el monte California, se le extraña de verdad Vivió su vida luchando, para la comunidad Que viva Bobby Salcedo, ya con esta me despido Su muerte fue una desgracia, no tuvo ningún sentido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!